Hola, buenos días. Bueno, me voy a animar a hacer mi primer tutorial de aparejo. Hay mucha gente que me pregunta qué tipo de aparejo utilizo para pescar a curry, para pescar para mar. Bueno, pues voy a traer un aparejo que puedo utilizar tanto para una modalidad como para otra. Lo voy a hacerlo con este hilo tan grueso para que se vea bien en el vídeo, porque muchas veces queremos hacer un tutorial con los hilos que utilizamos habitualmente y no se ve nada porque son hilos muy finos. En este caso voy a utilizar este hilo para que veáis bien los nudos y cómo van. Vamos a cortar un pedazo. Esta sería la línea principal. Y de aquí irán los ramales donde yo voy a poner, en el caso del curry, lo que es un raglú o lo que es un vinilo. Y en el caso de la aparejua de chipi, donde van los pajaritos. En el extremo superior, aquí iría nuestra línea principal, en el extremo superior, lo que podemos hacer son varias cosas, ¿vale? Se puede poner directamente aquí un amarillón o un aro cerrado, de tal forma que sea muy rápido cambiarlo y ponerlo a una cara para que tengamos puesta la línea principal, sobre todo cuando estamos pescando en callas. Y necesitamos cosas que sean muy rápidas de cambiar y que no nos dé problema. Otra posibilidad es hacer simplemente aquí una lazada. Esta lazada no se va a ir tampoco, es muy fuerte. Y bueno, en este caso lo voy a hacer así, con una lazada. Lo que sí os recomiendo siempre es que trabajéis con hilo de más, ¿vale? No trabajéis así, o sea, intentar hacer aquí una lazada porque al final no os va a salir y vais a tener que empezar desde el principio. Entonces, es mejor que sobre que no que falte, como siempre se ha dicho. Entonces tenemos aquí, esta vez más o menos dejamos así y hacemos una lazada. Simplemente hacer dos simples. tres, uno, dos, y se puede dar hasta la tercera, ¿vale? Con dos valdería. Bien, tenemos aquí, humectamos un poquito y tiramos, ¿vale? Esto lo tiramos, tiramos y esto ya, señores, esto no se va. Vemos, quedaría así. Esto sería la parte superior del aparejo, ¿vale? De aquí iría a la línea madre. Vale, ahí lo tenemos. Es muy difícil trabajar con hilo tan corto, ¿eh? Yo también os lo digo. Cortamos. Aquí vemos un pequeño margen de seguridad. Ahí lo tenemos. Lo tenemos aquí así. Y como os digo, aquí iría nuestra grapa, con una grapa, lo cogeríamos ahí. O aquí poner un amarillo o un anillo cerrado y lo mismo, ¿vale? Así vale. Bien, este es más o menos unos, hay unos cuarenta centímetros. He hecho un poco corto, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. Cogemos un pedazo, ¿vale? Y lo que es muy importante, vamos a ponerlo en paralelo a la línea principal, pero mirando hacia arriba. Esto tiene la finalidad de que nos quede separado, tal como estamos viendo ahí, de lo que sería la línea principal. Si lo ponemos así, hacia abajo, lo que nos va a pasar es este efecto, que lo que va a hacer es apuntar hacia abajo, hacia la línea principal y esto lo que va a propiciar es que se enrede y que no trabaje bien. Si apuntamos hacia arriba, va a hacer todo lo contrario, se nos va a separar. Esto es lo que pretendemos, que trabaje separado de la línea principal. Bien, aquí vamos a cerrar un anillo. Un nudo, fijáis, hacemos esto por aquí, y siempre lo que tenemos que hacer es que se va a quedar esto por delante y vamos a hacer el nudo hacia atrás. Venimos por atrás, ¿vale? Uno, y dos. Ahí está. Estos son, son dos, simples, con dos, ¿vale? Bien, entonces vamos a cerrar poco a poco, despacio, estos. Si me cortamos un poco, tiramos, ¿vale? Hacer un hilo tan gordo es difícil que quede bien y más difícil apretarlo, pero bueno. Ahora, tiramos del ramal y esto quedaría así, señores, ¿vale? Aquí. Ahí, ahí. Bien. Vamos a cortar esto sobrante. Lo tenemos. Y esto quedaría así. Ha quedado muy bien, muy empañado, por el tema que os digo del hilo tan gordo. Esto va a venir así y, esto vendría. Aquí pondríamos, o en nuestro raglut, o en nuestro vinilo, o en el caso del aparejo de chipis, una grapa. ¿Por qué pongo una grapa en el aparejo de chipis? Porque me interesa cambiar, poder tener la versatilidad de poder cambiar el pajarito en función de las preferencias que estemos viendo que tengan en su momento los calamares, ¿vale? Y una forma rápida es poner una grapa para poder ir cambiando. Sin embargo, cuando hago un montaje para curry, lo pongo directo, ¿vale? Un nudo directo, aranzuelo, y ahí va nuestro vinilo, o nuestro raglut. Correcto. Bueno, esto sería uno, más debajo pondríamos otro. Así de... Bueno, en este caso, queremos... Esta es la parte más corta. Lo que nos interesa es hacer el nudo por el extremo más corto. Bueno, pues vamos a variar. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es, en vez de que venir por delante, venimos por atrás y le damos la vuelta por delante al ramal. Uno. Uno. Y dos. Ahí está. Vamos poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y vamos apretando. Vale, vamos apretando. Queda mucho mejor con un hilo más fino. Esto, la verdad, queda bastante... Bien. Ya ves, apretando hacia arriba, que es lo que pretendemos. Apretamos. Queda hacia arriba, ¿eh? Alejado de la línea principal. Cuando volvemos a este hilo tan gordo. Pero bueno, esta es la idea. Estos señores no se sueltan. Total testado, incluso con lapos o bonitos. Y no se sueltan. Con un doble lazo, simple, no se sueltan. ¿Vale? Lo dicho. Y aquí, directo. Nuestro vinilo, el ralú o la grapa de laparajo de chipis. Bien. Y al final, aquí, podemos hacer dos cosas. Lo más fácil es poner una grapa. En esta... Al atar una grapa de este tipo, nos da la opción a varias alternativas. Bien. Poner directamente un minu. O... Para ir a curry. O... Imaginaos que estamos... Vemos un banco de peces debajo. Eh... Podemos en vez de cambiar el minu. Poner un jig. Y trabajar haciendo jigging vertical. Lo utilizo mucho, por ejemplo, cuando estoy pescando verdeles. Que es un... Un banco abajo. O cuando hay jureles o chicharros. Bien. Aquí, el... Un nudo. El que... Solo hay que utilizar habitualmente. Yo... Siempre utilizo más este. Porque me da mucha seguridad. Y no fallo. ¿Vale? Eh... Uno. Dos. Tres. Le doy tres. Porque es un hielo muy gordo. ¿Vale? Eh... Con un hielo más fino. Con cuatro. Y si más fino todavía. Con cinco vueltas. Pero con tres. En estos hielos tan gordos. Vale. Llegamos un poco. Tiramos. 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 Y ya está. Y ya está. Vamos a ver. Bien. Esto es. Ahí iría. Vale. Ojo. Que es un gordón. Bien. Pues ahí iré. Nuestro nudo. Comenzamos. Este sería así, y este sería nuestro aparejo, aquí cuando va el peso todo se separa, o sea que no hay... Este sería nuestro aparejo, que no es polivalente, tanto para chipis, curry o jeep, creo que no hay que verificar, vamos a cortar que lo hemos dejado aquí largo, ya lo tenemos, esto es funcionalidad así. Bien, les voy a mostrar algunos de los que ya tengo preparados, en el caso de los chipis, se separa, bien, este sería mi aparejo de chipis, no sé ni si llegarais a ver la linea, aquí es evidentemente lo que hemos variado la linea, aquí tenemos la linea principal de 0,26 de fluorocarbono y unos ramales de 0,23 de fluorocarbono también. Aquí, directamente a un amerillo que va a la linea principal. Y aquí, una grapa. En esta grapa podemos hacer dos cosas, podemos poner una plomada, la que necesitamos por la deriva o por demás, o podemos poner un pajarito, un pajarito más grande con un babero que pese, o el típico spider, que tienen peso en la cabeza y nos haría de lastre y además estaría pescando. Ahí abajo, el que está abajo suele entrar a la setia. Bueno, esto que es así, más o menos, ¿ves? Sería el mismo aparejo que acabo de montar para chipis o colomares, correcto? Y el aparejo que os comento para pescar a curry es este, en este caso lo tengo montado con dos vinilitos que me están dando el resultado últimamente espectacular. Dos vinilitos. Vamos a acercar ahí, lo voy a acercar ahí. Lo mismo. Un amerillo, los ramales, y aquí, una grapa. En esta grapa podemos poner directamente nuestro amino, el que más rabia nos dé, y de una forma muy rápida podemos cambiar y poner, por ejemplo, un chip para pescar vertical. Se trata de adaptarnos a la circunstancia. Y la formamos rápida posible. Entonces esto funciona arriba, así, con nuestro jic, ahí abajo. Bueno, ¿a quién puede ayudar? Pues, dale, dale. ¡Gracias!